Por Puebla al frente, confirma victoria de su candidata en el cómputo final del IE. Explicaron que es el resultado del conteo de los 26 consejos distritales con una votación que calificaron de histórica. Con una ventaja de 4% Marta Erika Alonso es la candidata más votada en la historia de Puebla, dijeron. Con una votación histórica, obteniendo 1.152.125 votos contra 1.027.000 votos que obtuvo nuestro más cercano contendiente. Con una ventaja de 4 puntos, Marta Erika Alonso va a ser la primera mujer gobernadora en el Estado de Puebla y la primera panista a nivel nacional. También hablaron sobre la resolución de la FEPAD, que catalogaron de legal la operación en el hotel que fue irrumpido el martes. Y decirle a la FEPAD, de una manera muy respetuosa e institucional, que hubiéramos esperado a que esta resolución fuera unos días antes. Condenaron e hicieron un llamado a la Fiscalía para que actúe a fondo y que no quede en la impunidad este acto. Proceda con todo rigor sobre aquellos que hicieron violencia, porque la hicieron injustamente e incorrectamente. Si tenían algo que reclamar, debieron de haber llamado a la autoridad, a la FEPAD en particular, entrar junto con ellas. Lo calificaron como un acto de barbarie que violentó a los ciudadanos. Se comprometieron a dialogar para sanar las diferencias y que Puebla sea el principal beneficiado con un gobierno incluyente. Con la imagen de Miguel Sánchez, Héctor Rangel, Noticieros Televisa.